Si yo encontraras La estrella Que me guiará Si yo encontraras La estrella Que me guiará Yo la metería Dentro de mi pecho Y dame me inspirarás Y encontrará la estrella Que en el camino Me alumbrará Como relámpago De fuego fuiste Que en mi sentimiento Entrate Y que en mi sentimiento Entrate Déjate Encendido el fuego Y entrellamame Déjate Estrella Llévame a un mundo Con más verdades Con menos odio Con más credencia Y más piada Y romperemos La nube negra Que nos engaña Que nos acecha Abriremos Un mundo nuevo Sin fusiles Ni venenos En el mundo nuevo En el mundo nuevo Y un mundo nuevo Si yo encontrará Si yo encontrará La estrella que me guiará. Si yo encontrará la estrella que me guiará, yo la metería por dentro de mi pecho y la veniderara. Si encontrará la estrella que en el camino me alumbrará. Estrella, si te encontrará me darías la fuerza que necesito pa' vivir en este mundo de confusiones, de misiles y anotores, yo tal vez te llevaría por camino y por monte, donde tú alumbra campos de amores, campos de nubes, corazones. Si yo encontrará la estrella que me guiará, yo la metería por dentro de mi pecho y la veniderara. Si encontrará la estrella que en el camino me alumbrará. Si encontrará la estrella que me guiará, yo la metería por dentro de mi pecho y la veniderara. Si encontrará la estrella que en el camino me alumbrará. Si encontrará la estrella que en el camino me guiará, yo la metería por dentro de mi pecho y la veniderara. Si encontrará la estrella que en el camino me guiará, yo la metería por dentro de mi pecho y la veniderara. Si encontrará la estrella que en el camino me guiará, yo la metería por dentro de mi pecho y la veniderara. Si encontrará la estrella que en el camino me guiará, yo la metería por dentro de mi pecho y la veniderara.